qué pasa familia bienvenidos y bienvenidas al canal hoy poetas huevos ya vimos parte de esta pedazo de serie esto es una fecha de rey que no lo conozca prepárate hasta de los machos porque te va a hinchar a rey hoy y vamos a seguir viendo esta secuela hoy tocan los poetas tenemos todavía muchas cositas pendientes que ver la película de huevos también la subí pero tiene mucha censura es un poquito complicado de traer y le tenéis el vídeo completo en óptimo de inshow vale tendréis el enlace aquí abajo en el link de la descripción es un poquito más complicado de traer no sé por qué es como que está bloqueado en muchas partes tiene tiene muchos problemas la verdad no tengo ni idea del motivo pero bueno es esa cosa quería explicarlo porque mucha gente dije bueno voy a traerla y que sepáis que uno de los motivos por el cual no puedo traerla es por eso hoy vamos a ver poetas huevos vamos a empezar solamente ya las caras que tienen esa mirada ya te dice que te va a partir de risa porque es como desenfadado y cachondo no cachondo en españa no quiero que se malinterprete es como humorístico no alguien que está siempre de broma alguien que está siempre de buen rollo esta es la historia de una hermosa hueva que se balanceaba por el cartón de huevos y que tenía una gran dulzura ella cautivaba a todos los huevos que alegremente le sonreían al pasar y le admiraban que hermosa hueva decían que hermosa hueva un huevo se le acercó y le pidió que se uniera por siempre en una caricia del alma ella aceptó y fueron muy felices salud esta es la historia de todos los huevos que tenían una hermosa hueva que se balanceaba con gran dulzura ella cautivaba a todos los huevos que alegremente le sonreían al pasar y le admiraban uno se le acercó y le pidió que le acariciara un huevo ella se le acercó y fueron muy felices salud dios y se acariciaban los huevos en el cartón con una gran dulzura los huevos alegremente crecían y se balanceaban y se balanceaban no otra que huevos me cae que que huevotes increíble tío menuda cogorza se han pillado esta gente brandy huevo totote el brandy para paladares exquisitos solo para huevos verdaderamente conocedores brandy tequila brandy huevo totote está elaborado con las más finas uvas cosechadas cuidadosamente en las ferias de mi ciudad en Málaga en España los feriantes cuando hablan por ejemplo tienen un puesto de perritos calientes es como algo muy espectacular super grande con luces y las voces que cuando hablan para venderte las cosas es así tío es exactamente así además brandy huevo totote rifa un auto último modelo cada mes salud ya verá ya verá tú brandy huevo totote solo para paladares psíquicos solo huevos conocedores se lo chupan y la neta no hay que conocer tanto porque está a dos dos el güey pero salud brandy huevo botote lo hacen con finas uvas ¿cuáles uvas? puro chequímico y saborizante ¡está adulterado! ¡pero está pegado! ¡qué bonito! ¡salud! ¡salud! dios la que lian tío que es jerrifa un carro siempre se lo saca la chija del dueño ¡qué hermosa hueva! totota no no ese es del otro es el primero dios como he hecho de menos salir de fiesta y ver a la gente así en plan de sinivia totalmente hiperbebidas ebria haciendo el ganso me encanta tío me encanta he hecho mucho de menos con el tema de la pandemia que no podemos salir de fiesta y ver a nuestro amigo de toda la vida que son todos formalitos cuando beben y se transforman en estos tío momento inolvidable ¡salud! otra dios es un brandy hecho con huevos no 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 ese es el rompope otra no Dios ¿qué es lo que quieres? ¡seguro social! ¡salud! dios pero bueno toma 6 aquí van a matar a alguien ya ¿no? toma 6 o sea y están ya reventados en la 5 el otro me anda detrás eres como mi hermano yo también te quiero me cago ¡guacala! ¡estos sobran miados! ¿qué me ves güey? ¿qué me ves güey? ¡salud güey! ¡qué asco tío! extrañan mis huevitos ¡qué madre de chupe! ¿dónde están mis huevitos? los extrañan ¡sabe a miados! ¡sabe a miados! es que son buenísimos tío érase una vez una hermosa doncella hueva que tenía un castillo en un bello palaje un castillo de huevingham su madre era un hada muy bondadosa y un deseo a ella le pidió a ver oh hada quiero un príncipe huevo hermoso y viril a ver a ver que sea rico y que me haga su mujer ¡salud! dios dios la cabana de aquí érase una vez una hueva de doncella que tenía bello en el paraje su madre que tenía bello en el paraje y se las pidió bondadosamente oh mi hada quiero un príncipe a huevo hermoso porque que rico ser su mujer y viril eh si es cierto que rico ser su viril mujer ¡salud! tenía bello en el paraje dice tío a huevo que da una doncella aunque estuviera bello aunque no se le paraje el principito si estaba mi hada que me haga rico y viril ¡salud! 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 ¿por qué la gente cuando bebe se pone agresiva y se pone a romper cosas? ¿estáis viendo lo del cartel? eso aquí pasa mucho pasa también en vuestros países que cuando la gente bebe empieza a romper cosas o empieza con algún objeto a darle vuelta o lo que sea me pone muy nervioso eso tío ¡oh! ¡oh! toma 5 ¡qué hueva me dan las doncellas! ¡yo quiero ser viril! ¡salud! ¡es de queso! ¡y abrirlo! ¡se le para! ¡dios! ¡salud! a ver que desayuné ¡camote! ¡dios! pero bueno como desfasan tío como desfasan no sé si os pasa a vosotros también pero en serio yo he hecho mucho de menos y de fiesta tomarme un par de copas y ve a la gente así de buen rollo ¿no? estaba últimamente la gente como muy a la defensiva y esto alegra la vida vaya veremos la segunda parte esta semana porque esto no me lo puedo perder tengo que verlo ya y no lo vamos a ver hoy porque no quiero subir el vídeo muy tarde lo subiré por la noche un poquito más tarde de lo normal hoy pero mañana o pasado veremos la segunda parte y si tenéis alguna recomendación ponérmelo en los comentarios ¿vale? ya sabéis el otro vídeo de una película de huevos lo tendréis en Último Digin Show el enlace aquí en el link de la descripción para ir a verlo y como siempre un placer estar aquí con vosotros una noche más nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao